Y se llegó, una leyenda humana Y se descubre, quiero saber, que lo que tienes ahí O que sea, que no dejo de ver, la persona que hay en ti Baby, eres muy sensual, tienes un movimiento que no puedes evitar Me grita el cuerpo y solo pensar, que contigo voy a estar Baby, eres muy sensual, tienes un movimiento que no puedes evitar Me grita el cuerpo y solo pensar, que contigo voy a estar Porque me gusta, porque me encanta, todo su cuerpo Porque tienes algo muy sensual, un movimiento que no puedo evitar Que me lleva al cielo y más allá y tan solo baby Deja que lleva, porque me gusta, porque me encanta, todo su cuerpo Vamos mujer, envuélvete, deja que esta noche seas mi mujer Mira que yo te quiero tener, yo sé que tú quieres una noche placer Vamos mujer, envuélvete, deja que esta noche seas mi mujer Mira que yo te quiero tener, yo sé que tú quieres una noche placer Serán sus ojos, serán su boca, que me provoca Serán su cuerpo, serán su piel, serán su aroma Porque me gusta, porque me encanta, todo su cuerpo Porque tienes algo muy sensual, un movimiento que no puedo evitar Que me lleva al cielo y más allá y tan solo baby Deja que lleva, porque me gusta, porque me encanta, todo su cuerpo Vamos mujer a una noche de placer Deja que nuestros cuerpos así ensucien Recorriendo suavemente toda tu piel Y hacerlo lentamente hasta el amanecer Vamos mujer, envuélvete Deja que esta noche seas mi mujer Mira que yo te quiero tener Yo sé que tú quieres una noche placer Tocando suavemente, toda tu piel Se descubre, quiero saber, que lo que tienes ahí Porque será que no me jodeme, la presión que hay en ti Baby, eres muy sensual, tienes un movimiento que no puedo evitar Me grita el cuerpo y solo pensar que contigo voy a estar Baby, eres muy sensual, es un movimiento que no puedo evitar Me grita el cuerpo y solo pensar que contigo voy a estar Porque me gusta, porque me encanta todo su cuerpo Porque tienes algo muy sensual, un movimiento que no puedo evitar Que me lleva al cielo y más allá y tan solo baby, déjate llevar Porque me gusta, porque me encanta todo su cuerpo Mr. Jekko, la leyenda urbana Desde Calle Geo Record, con DJ Yales en la casa Jekko Ortiz, la leyenda urbana Todo es un secreto